Música Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Puso reclamos y ya gracias a Dios, siendo las nueve y media de la noche, ya tenemos solucionado el problema Vecinos, pusimos el reporte a través de la PEN APP Y con todo el Poder Popular estamos aquí presentes, trabajando para nuestras comunidades La gracia por dar la solución a este problema Hemos venido haciendo una serie de reportes a través de la PEN APP Las 17 comunidades a las que pertenece nuestro territorio Una respuesta inmediata gracias a Dios Yo dije, no, esta vez tiene que venir Y dicho y hecho, ellos vinieron En estos momentos se encuentra Hidrolago Haciendo una sustitución de una tubería de sol pulvada La PEN APP, que es efectiva Y el gobierno nacional está dando respuesta A las solicitudes que el pueblo haga Ya estamos viendo la mejoría Vemos todo lo que se ha sacado Estamos muy agradecidos, señor presidente Por la respuesta efectiva y oportuna De la reparación de este colector Muchísimas gracias Todo esto se ha hecho realidad y un sueño Y gracias que la revolución llegó No podemos decir que tenemos algo